Muy buenas noches, Coffee Breakeros. Comenzamos con un viernes más de Coffee Break, un viernes más de Ágora el periódico de San Juan y como ya se nos está haciendo costumbre, este viernes también tenemos, pues ahora sí que el ámbito de la política, ¿no? De una manera más relajada, como ya lo habíamos platicado anteriormente, vamos a estar entrevistando a cada uno de nuestros candidatos a la presidencia municipal para conocerlos más personalmente, más en la parte humana, ¿no? Porque siempre los conocemos como muy profesionalmente, digámoslo así, conocemos su currículum, pero de repente nos hace falta conocer al ser humano, ¿no? El día de hoy tenemos con nosotros a la coalición Encuentro Social, Morena y Partido del Trabajo, nos acompaña la candidata, la doctora Laura Angélica Chávez y parte de su equipo Marisol y Brenda Sánchez. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Pues bueno, como les iba comentando, van a ser unas preguntas ahora sí que muy espontáneas, vamos a platicar de quién es cada una, de qué, por ejemplo, podemos comenzar por ahí, ¿quién es la doctora Laura Angélica? La doctora Laura Angélica nació aquí en San Juan de los Lagos, me encantó siempre, desde chica quise estudiar medicina y se hizo realidad. Bien. Estoy muy contenta desde ella, tengo 22 años de ser médico general y 14 años de estudiar una especialidad, anestesiología, la cual me ha llenado bastante, estoy muy contenta por mi profesión, es una profesión muy humanista. Ok, ahorita que dice que es anestesióloga, fíjese que usted anestesió a mi madre de algunos partos, tengo por ahí entendido, fíjese qué curioso, ¿no? Bueno, ustedes chicas, ¿quién es Marisol y quién es Brenda? Ok, mi nombre es Marisol García, soy maestra, orgullosa de ser maestra, trabajo en dos jardines de niños aquí en San Juan de los Lagos, tengo 11 años viviendo aquí, creo que un maestro que no se preocupa por su pueblo no sirve para ser maestra. Bien, más bien, un humano que no se preocupe por su pueblo no es humano, más bien, ¿verdad? Todos deberíamos preocuparnos por nuestro pueblo. Brenda. Yo soy Brenda Elizabeth Sánchez Gómez, nací aquí en San Juan de los Lagos, soy médico pediatra, orgullosa de ser médico pediatra, trabajo en el Hospital Comunitario de San Juan de los Lagos desde hace 6 años y pues me he dado cuenta de un montón de cosas con la niñez mexicana y más con la niñez aquí en San Juan y me preocupa. Es la primera vez que estoy en la política y pues la mayoría de nuestro grupo, todos, es la primera vez que están en la política. Ok. Doctora, ¿también usted está incursionando en la política? Sí, claro. ¿Apenas está? Ok. Antes de esto, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era su rutina? Mi rutina es ser médico siempre, atendiendo al servicio a los de los demás, me encanta servir a los demás y escucharlos, eso es mi pasión. Ok, muy bien. Ok, ustedes, antes de la política, ¿cómo era su vida? Mire, primero soy madre de dos niñas, Daniela y Valeria, hermosas mis chiquillas, de un año y de tres años de edad. Y pues tengo diferentes, ¿cómo se hace turnos? A veces estoy en el turno de la mañana en el hospital o a veces estoy en el turno de la tarde y pues casi siempre, la mayoría del tiempo, pues estoy con mis niñas. Ok. Entonces, pues soy madre, madre y trabajo. Antes que cualquier otra cosa, madre, ¿verdad? Madre. Bien. De igual, de la misma manera, yo soy madre de familia, tengo tres hijos, dos varones y una princesa. Ok. Este, trabajo en la mañana y por la tarde, tengo doble plaza y pues nos mueve mucho ver tanto cómo se está moviendo la niñez aquí en San Juan y por eso nos animamos a entrar a este ámbito que es la política. Ok. No somos políticos, pero pues estamos haciendo política. Usted, doctora, también es madre de familia, nos comentaba. Eso está padre, ¿no? Aparte de que tenemos el set lleno de mujeres, mujeres al poder, aparte qué padre que sean madres, ¿no? Porque yo sí creo, bueno, yo no soy madre, pero creo firmemente que las mamás tienen un punto muy especial de la humanidad. Creo que ven las cosas desde otra perspectiva, ¿no? De alguna forma. Eso está muy bonito. Entonces, ustedes entraron a la política, por ejemplo, ¿por qué necesidades o por qué? ¿Qué fueron viendo que dijeron, tenemos que entrarle a esto? Mira, más que nada, yo como siempre el poder, he creído en la política, ¿verdad? Creo que creo en el gobierno, pero a veces después salgo de tantas horas de estar trabajando porque también yo trabajo, tengo dos trabajos, y el salir y ver que hacen falta muchas cosas en la comunidad, en nuestro pueblo. Eso es lo que me impulsó a mí cuando me invitaron a participar en este partido. Ok. El querer apoyar también desde afuera, desde afuera de mi profesión. Y cuando la invitan de repente, no, bueno, supongo que sí, no, siempre que uno va a dar pasos grandes de repente es como que sí, no, sí, sí le dudó poquito, o muchito, o ¿cómo estuvo? Fíjate que sí, fue, me emocioné, pero a la vez era un gran compromiso, pero ya lo consulté con mi familia de origen, y me dijeron, bueno, pues, anímate, ¿verdad? Si no vas a estar tú, vas a estar otra persona, si te están invitando a ti, ¿por qué no? Y eso está padre, ¿no? Porque también decían algo muy importante, yo creo que la política es para todos, ¿no? Y la política se inventó para organizarnos, entonces a veces vemos a los políticos como allá, y como si fuera una, no sé, un grupo, un sector que no tiene nada que ver con nosotros, y no, realmente, pues, todos los humanos somos políticos por naturaleza, y todos deberíamos estar, me late también ver que hay el área de la salud, el área de la educación, eso está padre, ¿no? Yo creo que eso conforma un buen equipo, de alguna manera, ¿no? ¿Ustedes qué sintieron cuando las invitaron? ¿Qué dijeron? Yo entré porque la doctora me invitó, y en el momento en que me dice, oye, ¿quieres participar en mi equipo de trabajo de Morena? Y dije, sí, sí, porque conozco los fundamentos de Morena, conozco los principios de Morena, y yo creo firmemente en que el licenciador Andrés Manuel López Obrador tiene la razón, y más como mexicana, y más porque soy madre de familia, y yo quiero dejarle algo a mis niñas, yo creo que eso es lo que más me ha impulsado, una, mis padres son maestros, y yo quiero que mis hijas vivan en un lugar feliz, en un lugar sin violencia, por eso yo estoy aquí, yo necesito que estas niñas tengan un futuro bien, y yo sé que la vida pasa muy rápido, se está acabando, se nos está acabando, se nos está acabando el tiempo, se está acabando el mundo, se nos está viniendo abajo, y nosotros no hacemos nada, entonces nosotros estamos aquí porque queremos hacer el cambio. Bien, así es. Pues mira, yo dentro de mi ámbito, que es la educación, yo creo que ahorita es el tiempo de fortalecer, ¿verdad?, la educación, y volver a fortalecer que la educación es gratuita, como dicen, que la educación es, o sea, gratuita, que tiene que ser de calidad, y que la educación no es, este, un privilegio, es un derecho, es un derecho de todo el pueblo, entonces, por eso es de que estoy aquí, para seguir apoyando, las personas que me conocen, saben que lo que estoy diciendo es verdad, en las escuelas se ven muchas necesidades, y cada quien, como decías tú, cada quien de donde estamos, hacemos política, nosotros en la escuela, el señor en la tienda, todos somos políticos, entonces, por eso es de que me interesa estar aquí, para una mejor niñez, creo que si nosotros apostamos a la niñez, y creemos en esa regeneración del adulto, nuestro país se va a cambiar, sí, se puede cambiar. Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas propuestas, que la sociedad lo ha, pues, atacado de cierta forma, pero por ahí dijeron que es más fácil engañar, a desengañar, entonces, por eso yo invito a todo mundo, a unirnos a la regeneración, por un nuevo país, porque sí podemos, y sí se va a lograr. Y es que definitivamente yo creo que estamos en una época en la que, en la que, algo tiene que suceder, ¿no? Tiene que transformarse esto, porque aparte, muy, muy allá de que, de la política y todo este asunto, el ciudadano lo exige, ¿no? Ya no es algo que solamente lo necesito, no, ya te lo exige el ciudadano, ¿no? ¿De qué manera, por ejemplo, ustedes podrían, este, darles la confianza a las personas de que, de que los van a escuchar, de que si llegan a ganar este primero de julio, van a ser un gobierno comprometido? ¿Cómo podrían hacerles creer a las personas esto? Bueno, siempre hemos manifestado que somos un partido creado por hombres y mujeres libres, que realmente queremos la transformación de México, y de todos los lugares, hasta las comunidades, llegar hasta el rincón más escondido, y que realmente creemos que México se puede regenerar. Bien, decía algo también importante sobre los hombres y las mujeres, también estamos en una época en la que, de repente, esto del feminismo y todo, que yo soy muy fan del feminismo, pero del feminismo, buena onda, ¿no? Y de lo importante que es trabajar con hombres, de que los dos estemos en conjunto, ¿no? En su equipo, supongo que también, obviamente, está la parte de los hombres, ¿no? Hay muchos hombres, ¿sí? Sí, claro. Somos en el equipo nueve mujeres y nueve hombres. Ok, por esto de la equidad de dinero. Sí, así es. Muy bien, perfecto. En estos días de campaña que han estado, que son tres semanas ya, ¿tres semanas de campaña? Sí, ¿verdad? ¿Qué han visto en la calle que digan ustedes, no puede ser? ¿Cómo es posible que todavía, como sociedad, estemos sufriendo por esto, no? Algo que hayan visto, que digan, no, esto ya no. Mira. Muchas cosas, ¿viste? Muchísimas cosas, supongo que sí. Yo hice la residencia en Zacatecas. Zacatecas es un lugar muy bonito, y Fresnillo también es un lugar hermoso, y nada más la diferencia es que es una desigualdad social tremenda. Yo pensé que en San Juan de los Lagos no había esta desigualdad. Llego a diferentes colonias y me doy cuenta de que están igual o están peor que en Zacatecas. Y no me gusta. No me gusta que hay calles que no estén empedradas, no me gusta que hay calles que están sin pavimento, sin alumbrado público, hay calles inseguras, hay lugares en los que ni siquiera se puede salir después de las nueve de la noche. O sea, en San Juan de los Lagos, y nos estamos encontrando esto. Porque a lo mejor nada más la mayoría nada más ve las calles del centro, y algunas colonias las más, a lo mejor las más conocidas, pero no te das cuenta que hay colonias que están alejadas de Dios, siendo que San Juan de los Lagos es un pueblo tan hermoso. Y me siento tan orgullosa de ser sanjuanense. Entonces, pues yo sí quisiera cambiar algo. Poner mi granito de arena para cambiar algo. ¿Ustedes algo que les haya indignado mucho? A mí me, pues más que la indignación, es la necesidad de la misma gente que te dice que ya es tiempo de un cambio. Ellos, tocas una puerta y te ven, y dicen, sí, sí, estamos con ustedes. Nosotros creemos en Morena, creemos que se va a dar este cambio que ustedes nos están manifestando. Yo tengo, nos comentaba una señora, tengo aquí viviendo ya cinco años, y nos prometieron poner el drenaje, y nomás en tiempo de campaña vienen. Y todavía se vuelven a reelegir unos, o son parte de una planilla, y vuelven a venir. Dicen, pero ya es tiempo de que saquemos esa dignidad que tenemos guardada, y demos ese cambio. Entonces, la gente sí nos ha dicho. Y nosotros nos comprometemos a apoyarlos. Tenemos muy buenas propuestas, que de donde estamos se las hemos dado a conocer de una por una. Y algo que es bien importante es de que, yo he dicho, el que miente una vez, miente otra vez. Entonces, no podemos, como pueblo, creer en alguien que nos ha estado mintiendo. Morena es un partido nuevo, y que es necesario que le den la oportunidad de gobernar, para saber, darle la credibilidad de que, decir, bueno, fue igual que todos, o de verdad fue esa regeneración que tanto nos andan, ¿verdad? Diciendo. Y yo le apuesto mucho a que es la regeneración. Eso yo lo creo, y lo doy por un hecho, porque todas las personas que estamos aquí, aparte de amar lo que hacemos, creemos también en el pueblo, creemos en nosotros, y por eso andamos en esto. Bien. ¿Doctora? Bueno, pues aquí, como se dice que es incluyente, pero la verdad hemos visto mucha discriminación. Siempre, no sé, la igualdad y la equidad no se da para todos. Es lo que yo he observado, y por eso estoy también aquí. Cierto. Aprovechando ahorita este momento, en el programa anterior tuvimos ahí algún comentario, que no me lo puedo guardar, ya saben cómo soy de claridosa, comentaban sobre, nos pusieron algo así como, los verdaderos periodistas no deberían de darle por su lado a los invitados. Me pareció algo tan feo, porque dije, a ver, cuando algo no nos parece, uy, luego luego nos ponemos bravos, ¿no? Pero si algo nos parece bien y nos parece certera una propuesta, ¿por qué no vamos a decir, bien, bien por ustedes? O sea, eso no quiere decir nada, ¿no? Aparte de que el formato del programa, pues es un formato muy relajado, ahora sí que no es, no es este, no sé, ¿no? Primer impacto ni nada por el estilo, somos muy relajaditos, de cafecito, de conocerlas a ellas, a ellos. Entonces, pues sí, nada más aclarar eso, ¿no? Que más allá de conocer o de atacar, porque también esto del ámbito de la política se ha vuelto algo muy de ataque, ¿no? De violencia, y de repente no tiene que ser así. Yo creo, yo creo firmemente que no debería de ser así. Y por eso también estoy aquí, ¿no? Y por eso también me hablo a escuchar a todos, y bueno, eso era para ti que no me acuerdo cómo te llamas. O sea, San Juan tiene muchas virtudes, ¿eh? San Juan es un pueblo rico, rico en su cultura. Me encanta también cómo cambió el tono, se emocionó. Eso es lo bonito, hay que hablar más de las virtudes, ¿verdad? Sí, no, San Juan tiene muchas virtudes, es rico en su gente, tiene... Cultura. No, no, es lo máximo. O sea, San Juan, hay muy, ahora sí que como dicen en mi tierra, hay mucha tela de dónde cortar, que desgraciadamente se ha cortado del mismo pedazo, ¿sí? Entonces, a San Juan le podemos dar y podemos recibir, ¿sí? San Juan es bendecido por nuestra Virgen y la Virgen nos ha bendecido a todos los que vivimos aquí. Entonces, es bien importante que si San Juan tiene la gente, fíjense bien, la mejor gente que recibe a tanto, a nivel nacional, mundial, y tiene libre, libre horarios, libre, este, tiempo, entonces, ¿qué más le pedimos? O sea, no, San Juan, yo, que no soy de aquí, me preguntan dónde vives, le digo, en un lugar santo, que se llama San Juan de los Lagos. Qué bonito, ¿desdónde es? Perdón, maestra. Yo soy del estado de Nayarit, de una comunidad que se llama El Carleño, municipio de San Blas. Ok. Ahí soy. Ay, qué padre, qué bonito, muy bien. ¿Y cómo fue que llegó, perdón que me... Sí. ¿Cómo fue que llegó a San Juan? Ajá, yo soy maestra, como te había dicho, tengo 26 años de servicio ya, empecé a trabajar en la región de Los Altos, y por esta causa, soy bendecida en estar en el lugar santo. Bien, pues qué padre, ¿no? También qué padre, bueno, creo que somos una ciudad que definitivamente recibimos a la gente, ¿no? Siempre, entonces, aparte que la recibimos cada fin de semana, pues también esto es muy normal, ¿no? El recibir gente que se quede y que inyecten también de lo que ellos traen de otros lados, eso está muy padre, creo que es muy rico. Y algo importante que yo veo también es de que la gente, habemos gente que somos de fuera que nos importa San Juanes. A veces más que a muchos. Sí, así es, así es, nosotros, que yo hablo por mí, a mí me interesa San Juan, me interesan sus niños, me interesan sus mamás, me interesa el pueblo en general, ver cómo hay tanta desigualdad como se mencionaba, y eso es palpable, no podemos cerrar los ojos y decir que independientemente que tiene muchas cualidades, cerrar a que todo está bien. Claro, tienes un lado también. Y por eso andamos aquí. Bien. ¿Ustedes virtudes de San Juan? Yo digo que su cultura. San Juan es rico en su cultura. Por ejemplo, ahorita en mes de mayo, las mojigangas. Gente de Lachona ni siquiera conoce que en mes de mayo están las mojigangas, cuando nosotros deberíamos de explotar esto. Explotar, bueno, gente, tenemos gente que sabe cantar, tenemos gente que hasta hace un mariachi de niñas, digo, ¿qué pueblo tiene un mariachi de niñas? No es por hacerles propaganda, pero ¿qué pueblo tiene un mariachi de niñas? Tenemos, le digo, tenemos mucho que dar. No es por hacerles propaganda, pero sí, ¿no? Qué bonito. o sea, es bonito. Tenemos bandas, tenemos... Teatro. Teatro. Tenemos gente que está dando sus, bueno, está dando sus conferencias, tenemos directores, tenemos mucha gente, muy importante que está sobresaliendo en otros lugares y nosotros no nos lo sabemos aprovechar. debemos de aprovechar eso. Ok. ¿Doctora? Pues, como dicen mis compañeras, sus tradiciones y sus costumbres. Ya me ganaron todas. Yo quiero hacer, quiero que San Juan sea ejemplo, como mis compañeras dicen que sea ejemplo para todos, por su igualdad, por su igualdad, por su desarrollo y por la calidad de vida. Qué bonito. ¿Cómo, cómo ustedes propondrían, ahora sí que me fui un poquito a lo de las propuestas, pero esto de la cultura me interesó, cómo lo abordaron. Pues, hemos tenido mucho déficit en cultura, ¿no? Sí, sí, muy poco apoyo, y lo hablo por cuenta propia. ¿Cómo podrían ustedes, ahora sí que rescatar toda esta cultura, todo el teatro, todos los pintores, todos estos ámbitos, los músicos, cómo podrían, ahora sí que impulsarlos, a que sigan en ello. ¿Lo dices? Sí. Muy bien. Mira, traemos, es parte, también, porque ya lo habíamos revisado, un proyecto, de rescatar lo que es todo, la cultura y el deporte en San Juan de los Lagos. Porque es triste ver, a los niños que andan en la calle, jóvenes, que en lugar de tener un lugar, donde estar atendidos, se andan drogando, y eso es parte y responsabilidad, también, del municipio. Definitivamente. Entonces, la propuesta es, que los lugares públicos, que existen aquí en la ciudad, va a haber talleres, hablemos de pintura, hablemos de música, clases de guitarra, o sea, todo lo que es, el arte, porque, todos, somos artistas, ¿sí? Sí, qué bonito, eso te acabas de decir. Si todos tenemos un artista dentro. Sí, así es. Y, hay gente, que por vocación, dice, a mí me interesa, yo participo, o, vamos a tener también, gente especializada, o sea, es un proyecto, muy, muy amplio, que traemos, para lo que es rescatar la cultura, en San Juan de los Lagos, pero sí, abordándolo dentro, de los lugares, que ya existen, y de ser necesario, vamos a ver la forma, bajando algún recurso, de poner algún lugar, tenemos la Casa de la Cultura, también, que, pues, han salido personas muy, muy destacadas, que, ves a veces en los eventos, chicos que ya tocan el piano, tocan la guitarra, excelente, entonces, pero no es suficiente, tenemos colonias, donde, a lo mejor, este, está retirado, y ellos necesitan ahí también, ¿verdad? Porque va a ser muy triste, el ir a una colonia, y ver que hay niños, que ni siquiera, conocen nada de esto, ¿no? Que no saben, que no saben que hay, está este otro lado de la moneda, que es bello, es bonito, y te hace sentir bien, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, es triste eso, que no puedan tener esta, esta, pues, esta apertura a ello, ¿no? Bien, ¿ustedes, qué podrían decir sobre esto? Se pueden rescatar muchos lugares, así como decía la maestra, o sea, en la plaza, se podrían estar dando, a lo mejor, espectáculos, una vez a la semana, o los sábados y los domingos, atraeríamos más el turismo, mejoraríamos que, que los peregrinos se quedaran, a lo mejor, en lugar de quedarse un día, se quedaran hasta dos o tres días, en las otras plazas, por ejemplo, la plaza, en la del Pocito, del hospital, del hospital Manuel Montero, en las tardes, ahí van muchachas a ensayar, a ensayar ballet folclórico, o sea, se puede hacer, y rescatar esos espacios, poniendo a lo mejor, un tapanco, o mejor algo, que ellos estuvieran dando, a lo mejor, un teatro al aire libre, o sea, anotar, y, ¿saben qué? Va a haber un teatro al aire libre, va a haber una exposición de tal obra, porque a lo mejor, las obras, nada más están concentrando, en la Casa de la Cultura, y entonces, es un espacio muy pequeño, donde a lo mejor van unas, que 50, 100 personas, pero la gente que está afuera, no se da cuenta, de que hubo un espectáculo adentro, y ya cuando llego allá, ya se acabó, no, no se hace de publicidad, necesitamos así como que, alertar la publicidad, y acomodar eso, hay muchos niños, que les encanta, les encanta bailar, tenemos el ballet folclórico, acaban de ganar el segundo lugar, entonces, tenemos mucha gente, mucha gente que, tiene muchísimas capacidades, y no las hemos sabido explotar, y aparte, algo bien importante, hablamos sobre, sobre el turista, pero también, sobre nosotros mismos, a veces no hay, no hay cultura para nosotros mismos, ¿no? Vamos, vamos a los lugares, donde sabemos que hay cultura, y a veces no hay, o no nos enteramos, de lo que hay, o no apoyamos, simplemente, ¿no? Yo creo que también es un problema, a veces más de, más de educación, que de cualquier otra cosa, a veces, ¿no? Usted es doctora, fíjate que cuando vamos, si tocamos las puertas, yo es algo que les estoy diciendo, a las señoras, nosotros solos no podemos, vamos a necesitar a la sociedad, y más, estoy invitando a las mujeres, a hacer un grupo de mujeres morena, porque, a mí me gustaría que en cada colonia, como no todos pueden venir aquí, a la Casa de la Cultura, que en cada colonia, hubiera espacios culturales, para que los niños, después de que terminen de comer, o de hacer su tarea, se vayan a esos lugares, donde las mismas mamás, nos apoyen, a darles clases, o, claro, que haya un maestro, que les enseñe, lectura, que les enseñe pintura, esa es mi propuesta, y eso es lo que quiero hacer. Bien, qué belleza, oigan chicas, pues aprovechando, tenemos ahora sí que un test, que vamos a estar, haciéndolo con todos los candidatos, es un test, de personalidad, vamos a aventar, vamos, ay por cierto, no he dicho sobre Ani, verdad, el día de hoy, Ani no nos pudo acompañar, un saludote chula, donde andes, ahora sí que voy, voy a, a sortear algunas palabras, entre ustedes, y ustedes me van a contestar, lo primero que se les venga a la mente, ¿va? Comenzamos aquí con la doctora, y luego vamos para allá. Sí, también. Muy bien, con la misma palabra, igual ustedes, ¿va? Lo primero que se les venga a la mente. Familia. Lo mejor. Maestra. Ah, familia, lo más, es el centro. Lo importante después de Dios. Ok. Poder. Servicio. Bien. Poder. Pues. Querer es poder, va a decirlo. No, el poder, bien usado, o sea, bien aplicado, más bien. Bien. En manos del pueblo. Muy bien. Descanso. Dormir. Muy bien, la doctora, muy bien, definitivo. Algo que tiene que ser obligatorio, o sea, tienes que descansar, es una necesidad que necesita el cuerpo, el descanso. Debería de ser todos los días. Sí. Porque, claro, sí, qué bonitas son respuestas, porque definitivamente el descanso es algo que, que es necesario, ¿no? Para poder vivir y para cualquier otra cosa. Salud. Bienestar. Tranquilidad también te da la salud. Un conjunto. Ok. Seguridad. Confianza. Un derecho. Deberíamos de tenerlo todo. Bien. Equipo. Unión. Trabajo. Nosotros. Comercial de pasada. Nosotros. Política. Política. Lo podría definir como... Una virtud. Puede... Una virtud. Bien. La política bien aplicada. Ok. Algo nuevo que me está gustando. Bien. ¿Empleo? Necesario. Es un derecho de todos el empleo. Ay, perdón. Debería de estar remunerado. Buena remuneración. Ok. ¿Competencia? Lucha. La competencia también yo la manejaría como una cualidad de alguien. Ser competente a algo. O sea, en ese sentido. Muy bien. Competencia yo lo tomo como... A veces es necesario competir. Nos dicen desde un principio, desde que estás en la escuela. Es que tienes que ser mejor que él. Es que tienes que ser mejor de él. Pero nosotros los mexicanos tomamos... Bueno, perdón por explayarme. Pero tomamos la competencia como un montón de personas que están dentro de un vaso. O dentro de un pozo. Y entonces los mexicanos tomamos la competencia como... No, tú estás subiendo. A ti te voy bajando. No, ¿por qué no? Y yo digo que competencia no. Competencia es como trabajar en equipo. A lo mejor es el mismo fin que lo que todos tenemos. Y lo que todos vamos a hacer. Pero entonces hacerlo en equipo. Bien. Competir para sacar. Necesitamos. Bien. Muy bien. ¿Corrupción? Malo. Tiene que desaparecer la corrupción. Quitarla. ¿Creen que haya manera de quitarla completamente? Yo pienso que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. La corrupción se da en cualquier ámbito. Si la aplicamos y la... O sea, la creamos desde como la familia. Entonces... Que desde ahí empiezan. Así es. Entonces empezamos a sanar ese lado. Van... Se quita la corrupción. Sí. Es una responsabilidad. Sí, yo digo... La corrupción... Dicen, es que todo el pueblo es corrupto. Todos son corruptos. Todos son... Roban. Todos llegan a la presidencia para robar. Yo digo que no. Yo digo que... Yo confío en la gente. Y al momento de confiar en la gente, yo te digo que la corrupción se puede quitar. Siempre y cuando haya una cabeza moral. Si la cabeza de moral... La cabeza tiene moral y va bien, yo digo que todos los demás hacemos algo por seguir. Y ponemos nuestro granito de arena. A lo mejor damos nuestro 110%, pero hacemos que mejore. Bien. Compromiso. Es lo más importante. Un compromiso. Desde que te paras enfrente de alguien, ya tienes un compromiso. Te voy a decir rapidito, te voy a contar una anécdota. No se preocupen, no hay prisas. Te cuento. ¿Qué dijiste en tu palabra? Ya vos hablabas de esto. Estábamos en una colonia. Me paré enfrente y me quedé callada. Y me dice una señora, no tenga miedo. No es miedo. Es el compromiso hablar. Entonces, para mí el compromiso es la palabra. Ya ahorita los tiempos van cambiando, pero en el momento que tú te paras frente a alguien, tienes que estar bien seguro que al verte ya es un compromiso. Porque lo que vas a decir tiene que ser. Bien. Compromiso yo digo que es unión. Unión entre las dos partes. Como un matrimonio, un compromiso. Bien. Entonces, es un compromiso del pueblo con nosotros, de nosotros con el pueblo. Ok. Transparencia. Pues debe de haber. Todo debe de ser legal. Todo debe de ser así, como si dice, como un espejo. Si das, recibes. Ok. Luz. O sea, una transparencia. Bien. Es algo que ofrece Morena. Transparencia. Qué bonita palabra usó, luz. Sí, dije, qué pongo, Dios mío. Sacó diez en ese. Jóvenes. No, la esperanza. Oh, qué bonito. Los jóvenes es el centro, hablando para mí de jóvenes, de la niñez, llega la flor, es el centro del cambio. Y es lo más importante que no debe olvidar, hablábamos hace rato de política, ni un político, ni los padres de familia abandonar a los jóvenes. Porque este es el crecimiento en nuestro país. Como dice nuestro logo, la esperanza de México, no los jóvenes. Bien. Aprovechando ahorita esta palabra de jóvenes, ¿qué les podrían decir a los jóvenes que a veces se abstienen de votar, se abstienen de escuchar a los políticos, que están como muy renegados a esto? ¿Qué les podrían decir? ¿Qué nos podrían decir? Bueno, a veces, bueno, los jóvenes piensan que el votar no lo toman así como a la ligera. A lo mejor todavía están en una etapa de su cambio y entonces todo lo están tomando a la ligera, que pues mejor que otros decidan por ellos. Y yo les diría a los jóvenes, no dejes que nadie decida por ti. Si tú estás decidiendo qué pantalón te vas a poner en la mañana, qué camisa te vas a poner en la mañana, nadie está decidiendo qué camisa te vas a poner. Entonces, ahora sí les digo, ustedes son la esperanza, ustedes decidan. Tomamos decisiones desde la mañana que nos levantamos y el votar es una decisión, pero tienes que tomar una decisión bien encaminada. Ok. ¿Ustedes? Muy bien. Mira, los jóvenes es su momento, ¿sí? Es el tiempo en que ellos renazcan, ¿sí? Porque si Morena estamos hablando de una regeneración, los jóvenes es su tiempo de que ellos digan, nosotros también tenemos voto y que se den a conocer, que tienen decisión, que pueden participar dentro de, ¿sí? Porque existe algo muy importante, ahorita los muchachos les pones una tecnología o les pides una opinión o ellos tienen una gama para sacar cualquier tema, ¿sí? Y dártelo desde un panorama diferente. Entonces, el joven es, ahorita es el lado, el lado derecho, mi brazo derecho que todos debemos de tener. Porque si yo, que soy una persona más adulta, tengo otra ideología y él tiene otra, con mi experiencia y con sus funciones de ellos, es el momento de cambiar. Entonces, los jóvenes, que no sé quién sin votar, yo los invito a votar este primero de julio por Morena, que es la regeneración de nuestro país. ¿Doctora? Pues yo, estamos luchando por ellos porque realmente yo creo en la juventud y porque a final de cuentas, cuando nosotros estemos grandes, ellos son los que nos van a cuidar. Ok. Yo quiero de hacer, de prepararlos a ellos, que estén bien preparados. ¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿Doctora? Tengo dos mujeres de 21 años y 20 años. Pues jóvenes, ¿no? Sí. Claro. Y aparte, algo muy importante. Y un niño de 12 años. Ah, pues también ya casi votar. Sí. Están estudiando las dos en la universidad. Bien. Siento muy contenta. Qué bonito. Aparte, yo creo que los jóvenes debemos entender que desde la elección pasada los jóvenes decidimos. Ahora sí que el padrón en los jóvenes es, ahí está lo importante, ahí está el voto duro en los jóvenes. Sí. Y si nos abstenemos de votar, pues ahora sí que, como lo decían, alguien va a decidir por nosotros y no tenemos derecho a réplica. No vamos a poder quejarnos si no estamos haciendo algo por cambiar el asunto. Bueno, aprovechando también esto. Perdón. No, maestra. Díganos. No, lo que pasa también que yo veo que esta cultura de la política, también los jóvenes están en una etapa, pues pasiva. Así va, como que ellos les da el like, ¿verdad? De no votar porque ha sido una cultura que se ha ido generando. Pero pasa en un núcleo de jóvenes, no en todos los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes que, pues son chicos activos, chicos que van a universidades, que siguen preparándose, que estudian. Ellos tienen otra visión. Entonces, por eso Morena apuesta mucho también a lo que es la educación para que estos jóvenes que en su momento no han podido ingresar a alguna universidad o seguir alguna carrera, tengan y tomen esas decisiones porque es un momento, a eso me refiero, pues más que nada, que ellos están en el momento de, siempre han tenido en mente estudiar o hacer algo y no han podido por la razón que sea, es el momento en que se les va a dar su oportunidad. Ellos se van a dar su propia oportunidad. Bien. Bien. ¿Qué tan abierto está, por ejemplo, el equipo de la doctora Laura para los jóvenes que quisieran integrarse? A los jóvenes. ¿Qué tan abierto está? Pásenle. El que quieran. Es su casa, Morena es la casa de los jóvenes y de todos, todos los que quieran estar en Morena. Bien. Aprovechando el comercial, ¿cómo encontramos a la doctora en Facebook? Así que para checarla, es el catálogo oficial, no Facebook, ahí es donde checamos todas las propuestas y toda la zona. Mira, tenemos dos. Una como la doctora Laura Angélica Chávez Contreras. Ok. Y otro como Morena San Juan de los Lagos. Muy bien. Ahí nos pueden ver, pueden ver las propuestas y lo que estamos haciendo. Ok, perfecto. Tenemos saludos, chicas. Tenemos saludos para Juan Ignacio García. Tenemos saludos para Luisa Martín, María Elena Ruiz Velázquez, que dice saludos. Se los puedo ir repasando. Me quedé. María Elena Ruiz Velázquez, saludos. Carmen Mayren Romo, Rosalba Contreras Montero. Saludos. 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 Julián Romo, saludos. ¿Por qué las mujeres son mejores para gobernar que los hombres? Un saludote a Julián que nunca nos falla. Saludos. ¿Quiere contestarle, maestra? O seguimos con saludos y luego le contestamos. Sí. Adriana Flores, saludos. Carlos Sánchez, saludos también. Claro. Sí. Guille Becerra, felicidades amiga, vamos contigo. Ya, doctora, compártales. Me emocioné. Me emocioné, ¿verdad? Rafita de la Cruz, saludos, Rafita. Miguel Ángel Gutiérrez, saludos. Ana María Sánchez y Denise Ramos, saludos. Muchos saludos a todos los que nos están viendo y también cualquier preguntita que tengan hacia el equipo, perdón, de la doctora Laura, pues ahora sí que con confianza es el momento de escucharse, ustedes también de escucharlos y de hacer esas preguntas y de que nos las respondan con toda la relajación del mundo, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta que hiciste ahorita? Sí, Julián Romo pregunta que por qué las mujeres serían mejores para gobernar que los hombres. Uf, nos dan los sonones. Empezamos. Empezamos. Ok. Yo creo que las mujeres somos muy multifacéticas. Tenemos muchas, tenemos varias personalidades, pero podemos hacer varias cosas a la vez. Yo digo que una mujer puede hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, nosotros somos amas de casa, somos madres, trabajamos. La doctora trabaja dos turnos y todavía es madre, todavía tiene su casa, todavía es hija. Entonces, tenemos muchos espacios donde desarrollarnos. Este espacio de la política es nuevo para nosotras tres y nos está gustando. Y estamos aquí porque nos gusta. Bien. Así es. Mira, la mujer es buena para gobernar desde su casa. Una mujer tiene, no le llamaría el control, sino el ordenamiento. Y más que nada, el amor. El amor de hacer todo sin esperar nada a cambio. ¿Verdad? No esperamos nada a cambio. Siempre todo lo damos. Desde en el trabajo, desde casa, desde al vecino, o sea, para todo. Entonces, nosotros, yo considero que es importante que ahora la doctora Laura, que va a ser nuestra próxima presidenta aquí en San Juan de los Lagos, va a gobernar con todas esas cualidades que ella tiene por ser mujer y porque va a brindar toda la confianza al pueblo. Bien. Doctora, usted, ¿qué opinas? Pues yo lo que le digo, que las mujeres, no quiero que se sientan ofendidas, las mujeres, yo me considero que somos más honestas, sin mentir, sin robar y sin fugar, tanto con la dignidad y la confianza de las personas. Es que sí, definitivamente, ay, si dejen, respondo yo también. Definitivamente las mujeres, como lo decían, somos multifacéticas y aparte tenemos este lado de la sensibilidad, que yo creo que es bien importante para gobernar. Yo sí creo que definitivamente para gobernar, usaba una palabra también, amor. Todo lo que hacemos debería de ser con amor, sea lo que sea, ¿no? Y gobernar es una de las, aunque ustedes digan, ay, como, claro, tiene que ser así con amor. Podemos regresar a las palabras. Nos quedamos en Jóvenes, ¿verdad? ¿Manifestación? Es un derecho. Manifestarse es un derecho de cualquier ciudadano. Ok. Vuelvo a decir unión, pero manifestación es unión. Yo lo veo como un montón de gente que se reúne para un mismo fin. Ok. Doctora. Pues lo podría hacer como que quieren la igualdad o equidad. Muy bien. Amor, también ya usábamos esa palabra. ¿A qué le suena amor? También yo, el amor, no debe de existir un ser vivo sin amor. Todos debemos de tener amor. Sin importar estatus social, sin importar nada. El amor es, manejaría como también como un derecho. Ok. Bueno, aunque me vea muy religiosa, Dios es amor, y yo amor lo veo como en todo mi entorno. Me va a decir mis padres, mis hermanos, mi familia, mis hijos, mi marido, mi trabajo. Amor yo lo veo como mi burbuja, mis compañeros, mi equipo. Ok. Doctora, ¿a qué le suena el amor? Amor, a mí se me juega como sociedad, unión, hacer algo por los demás. Ok. Empleo ya lo habíamos usado, ¿verdad? ¿Claridad? Claridad. ¿Qué debe de haber? O sea, todo debe de ser, tanto me das, aquí están las cuentas, cuentas claras. Ok. Muy bien. Sí, la claridad es un, debe de ser ya como un valor, tiene que ser propio ya, si ya no es tiempo de que se escondan cosas, y ahorita la claridad debería entrar también como en la parte de un derecho. Ok. Ética. Sí. Bien, qué bonito. Pues muy bien, recuerden, para checar a la doctora Laura Angélica, pues ahí está su Facebook, también para checar sus propuestas, ahora sí que el día de hoy estábamos conociéndolas más personalmente, pero cualquier propuesta, ¡ay! ¿Trae su tríptico de propuestas, maestra? Algo. Bueno, igual así, ya se nos anda acabando el tiempo, pero igual podríamos abordar un poquito el tema de lo que proponen ustedes, algunas propuestas que nos puedan compartir, ¿se podría? Sí. Yo creo que lo que principal, lo que estamos proponiendo es un cambio, un cambio en la mentalidad de las personas, que ya no vean a los políticos como algo lejano, como algo intangible, algo lejos. Bueno, ya lo repetí, pero sí, necesitamos que los políticos sean como parte de la sociedad, que también se involucren, porque también son ciudadanos y viven ahí, vivo ahí, no tengo pavimento, o sea, también soy, formo parte de la sociedad. Ok. Entonces, yo quiero, nosotros venimos nada más a cambiar, cambiar mentalidades, que ya se dejen de esos partidos que no nos están llevando a nada, bueno, sí nos están llevando a la quiebra, quiebra como ciudadanos, quiebra de valores, quiebra de todo. Entonces, cambiar. Ok. Bueno, mira, yo quiero enfocarme tantito a lo que es la educación. Algo que me queda bien claro es que la educación es una, debemos de ser una fortaleza, ¿sí? Tiene que ser una fortaleza porque, ya lo había dicho, tiene que ser gratuita, porque no todos pueden pagar una institución, tiene que ser gratuita, tiene que ser de calidad, ¿sí? Para todos los jóvenes, ¿sí? Pero también es muy importante que nos quede bien claro, como les decía, que la educación es un derecho, que si tenemos educación podemos salir de donde estemos, ¿sí? Es un derecho que tenemos y es un derecho del pueblo. Nosotros tenemos una propuesta de que a las escuelas se le va a buscar la forma que por medio de algún recurso federal dar desayunos escolares a los niños para que lleguen con su estómago, ya con algún alimento, porque a lo mejor las personas que nos estén viendo puedan decir, ¿verdad? Pues todos van desayunados. No, nosotros hemos andado visitando las colonias donde es bien triste que las señoras digan, es que ya no lo mando a la escuela porque no tengo para darle para que compre o no tengo que darle de lonche. Y yo como maestra te puedo decir, y si me están viendo algunas madres de familia, que llegan niños que solamente desayunaron y van al turno de la tarde y les pregunto, ¿qué de qué comiste? Y se quedan callados y me dicen un té o una galleta, ¿sí? Entonces, para mí eso me mueve, ¿sí? Me mueve mucho y por eso es de que buscamos bajar algún recurso federal para que lleguen esos desayunos a todos, a todos los niños que vayan a una institución, ¿sí? Para que tengan esas ganas y esa chispa que todos los niños tienen y que es tan noble la niñez, que así tengan tanta hambre el niño. Con una galleta que le des, él llena su pancita y él sigue, sigue brincando y saltando, pero no es suficiente para mí de maestra ver que le den cinco pesos y él se compra una galleta, ¿sí? Porque el niño tiene que llevar una alimentación para un crecimiento y un desarrollo biopsicosocial para que se integre a donde tiene que estar. Es un ser pensante y que va a ir creciendo y que es responsabilidad de nosotros, hablando ya políticamente, es responsabilidad de esta sociedad. Todos los daños sociales que se ven es responsabilidad del gobierno, ¿sí? Entonces, es el lado que vamos en, que queremos entrar a empezar a hacer cambios. Claro que no traemos una varita mágica, debe existir ese compromiso de casa, ese compromiso del padre de familia, que crean, que crean en ellos mismos, que ellos digan, yo también puedo cambiar, si me están apoyando, yo también puedo cambiar. Que si me están dando un centro para ir a aprender algún taller, voy a ir. No lo voy a, no lo voy a ir a destruir, no lo voy a ir a, no voy a dejar de no mandar a mis hijos, ¿sí? Y que las personas que tienen más posibilidades de ir a otros lugares, adelante, pero tenemos niños, tenemos madres de familia, madres solteras, que necesitan ellas también, algún lugar donde dejar a sus niños para poder, pues, trabajar, trabajar. Tenemos niños con necesidades especiales, que las madres no trabajan porque no hay donde se los cuiden. Entonces, tenemos esos proyectos con la idea de también, pues, que entren también a la economía, aquí a San Juan de los Lagos. Queremos poner a funcionar los desayunos, ¿cómo les dicen? Comunitarios. Comunitarios, comedores, porque es triste pasar por ahí y verlos cerrados. Muy bonitos, pero cerrados. Bonitos, pero cerrados. Entonces, son partes de las propuestas que traemos en Morena. Y como les digo, o sea, no es una varita mágica, pero si nos unimos, ahorita decíamos, la unión es la fuerza y querer es poder. Y siempre hemos dicho que con el pueblo se puede hacer todo y sin el pueblo no se hace nada. Entonces, es importante que nosotros, que estamos de este lado, seamos honestos, seamos responsables y pararnos enfrente y hablar. Puede ser muy fácil, pero el compromiso lo estamos asumiendo. Por eso es que nos atrevemos a estar aquí. Y a cada uno de nosotros somos figuras públicas, porque tanto la doctora Laura es una doctora que está en el subgrupo popular, su servidora soy una maestra, que me pueden encontrar en los jardines de niños de la colonia Sangre de Cristo, la coronia Martínica, la doctora también. Entonces, es muy triste, sería muy triste que nos encontraran y nos dijeran un político más. Para mí sería muy desilusionante. Entonces, esa es la visión que traemos. Ok, muy bien. Doctora, algo que quieras agregar. Bueno, sí, aparte de lo que han dicho, todos tienen derecho a la alimentación, también todos tienen derecho a la salud. Entonces, yo quiero llevar a cabo los programas de prevención, prevención para toda la población. Por ejemplo, programas de nutrición, de salud dental y de salud en la mujer y en los hombres, más que nada prevención, porque es lo más importante. Lo más importante es prevenir y no tratar la enfermedad, que sale mucho más cada vez. Bien, me gusta eso que está diciendo, porque en este programa normalmente hemos tenido desde psicólogos, nutriólogos, deportistas, de todo, ¿no? Y siempre llegamos como a lo mismo. Todo va con todo y no puede estar un sector bien. Por ejemplo, el sector de salud, si el del deporte no está bien, todo va en conjunto, ¿no? Y todo tiene que ir. Ahora sí que como las máquinas, como los engranes, todo tiene que ir funcionando. Si se friega uno, a lo mejor los otros no van a empezar a fallar. Doctora, virtudes que nos podría ofrecer la doctora Laura y su equipo en caso de ganar la presidencia. ¿Qué virtudes tiene su equipo, a diferencia de otros? Pues es un partido honesto, que sus principales principios que tenemos es no mentir, no traicionar y no robar, ¿verdad? Y los queremos llevar a cabo. Ok, muy bien. Ándale, ya nos llenaron la vida de saludos. Ok, saludos para, 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 ¿dónde nos habíamos quedado anteriormente? En Guille Becerra, ya lo habíamos dicho. Denise Nomo, por ahí viene una... Ah, ya. Ok. Elizabeth Estrada Montoya, dice Gaby Solorzano. Muy bien, felicidades. Gracias. Ay, sí, ¿verdad? Ok. Erika Aguirre, Cintia Vásquez, Pedrosa Arianita, Betty Sánchez, que dice saludos. Saludos para... Ándale, ya nos escribieron una carta aquí. Héctor Luis González Muñoz, dice, ánimo doctora, es la mejor candidata. María Dolores Flores Gutiérrez, saludos, mi apoyo. Susana Carreras, dice, ¿por qué todos prometen lo mismo? Marta Dolores Flores Gutiérrez, todos los ciudadanos debemos comprometernos en trabajar para hacer de nuestro municipio un ejemplo a seguir por otros. Por otras comunidades. San Juan de los Lagos debe ser un ícono, un ícono de honorabilidad, perdón, lealtad y desarrollo. Mari, no te entiendo, me van a regañar por no leerlo bien, ya ves. Edgar Iván Romo, dice, buenas noches, tengo una pregunta en cuestión del agua. Bueno, en la colonia Minuevo San Juan el agua está fea, escasea, frecuentemente, en ocasiones hasta 5 o 6 días sin agua. Sumado a esto, el agua que se suministra a los domicilios es de pésima calidad, tanto que mancha los dientes, es corrosiva, mancha los trastes, deteriora la ropa y tuberías. ¿Qué nos puede proponer el equipo de Morena para solucionar esto? Agua de calidad, saludos, Liza. ¿Cómo ven? En el agua. Pues le vamos a dar mantenimiento a la planta. A la planta, es una de las propuestas. Bueno, ahorita en San Juan de los Lagos, al igual que varias comunidades aledañas, tenemos ese gran problema que es el agua. Básicamente en todas las colonias. En San Juan de los Lagos está escaseando el agua, y el agua que se da es agua de mala calidad. En el centro, por ejemplo, el agua es de pésima calidad. Si se fijan, es un agua amarilla. Abres el grifo de la llave y desde que lo estás abriendo, huele a drenaje. Entonces, es de pésima calidad. Nosotros ahorita, San Juan de los Lagos, al igual que los municipios aledaños, están enfrentando un grave problema. No sé si puedo hablar, es lo de la presa del Zapotillo. Algo tan sonado, ¿no? Algo tan sonado que aún el trasvase a León. Pero esa presa del Zapotillo, nosotros decimos, ah, no, es que no va a afectar a San Juan de los Lagos. No, no, es que esa nada más va a afectar a Temaca y va a afectar a esos pueblos que se van a unir, a hundir, y nada más. No, no, gravísimo. Se está contaminando ese río verde. Ellos pretenden agarrar toda el agua de todos los ríos aledaños, concentrarlo en la presa del Zapotillo, inundar esos tres pueblos, después transportar esa agua o trasvasar esa agua a León, llega a tres plantas, que son plantas que son privadas. Ok. No va a llegar, dicen ellos que va a llegar a distribuirse a los diferentes municipios para que funcionen los saltos con el agua. Y no es cierto. Va a llegar a empresas privadas que van a utilizar esa agua y no la van a regresar contaminada. Entonces, ahora sí, cuando dicen, vamos a hacer algo por San Juan, necesitamos todos, cada uno de nosotros, agarrar nuestro granito de arena y no dejar que se haga ese trasvase. Entonces, nuestros mantos acuíferos se están acabando. San Juan tiene mantos acuíferos, pero el problema es que no se les ha dado, a lo mejor, el mantenimiento adecuado a las plantas. No se han construido los pozos en lugares estratégicos. Entonces, a lo mejor, si nosotros metiéramos, a lo mejor, un poquito más dinero en acomodar los pozos, en realizar ese mantenimiento de esas plantas. Hay una planta tratadora de agua, acá por la colonia de La Calera, no se utiliza. O sea, tenemos la planta tratadora de agua. Cuando yo pasé y dije, no, tenemos planta tratadora de agua y está en desuso. ¿Desde cuándo está esa planta? O sea, nosotros nos estamos dando cuenta ahorita porque andamos en todas las colonias. Pero esa planta ahí está. ¿Desde cuándo está? No tengo idea. No se le ha dado, a lo mejor, el auge, la publicidad. O a lo mejor, los partidos no han visto que se puede utilizar. O intereses propios, ¿no? De repente. O sea, se pueden construir, a lo mejor, más plantas tratadoras de agua. Es más, Aguascalientes tiene más de 10 plantas tratadoras de agua. Entonces, sí necesitamos a lo mejor unirnos todos, porque todos tienen esa necesidad. Muy bien. Como prioridad, ustedes dirían que, por ejemplo, no sé, el agua o... Perdón, doctora, no, no, contestaste a esta pregunta. Por supuesto. No, está muy bien. Otra de las cosas que tenemos, sabemos que hay escasez de agua, pero queremos también, Morena, fomentar a toda la población. que debemos de cuidar el agua obviamente por el gran problema que hay si queremos ayudarlos que tengan agua pero también aumentar la cultura del cuidado del agua es algo también de concientización de cada uno como ser humano como prioridad ya para terminar el programa que ya nos fuimos un poquito más para allá hay una pregunta que brincamos ahí que me gustaría contestarla todos los ciudadanos prometen lo mismo porque todos prometen lo mismo Susana Carreras todos los políticos que vienen van sobre la misma esa es la diferencia que ellos son políticos y que ellos han ya estado en un partido, en otro que regularmente se llaman chapulines y saben las necesidades y no han hecho nada aquí es donde yo digo que aplica que el que miente una vez miente dos veces todos nos damos cuenta ustedes nosotros nos estamos dando cuenta de esta situación y por eso es de que estamos aquí porque queremos apoyar al pueblo queremos apoyarnos nosotros porque somos parte del pueblo y también sentimos lo mismo vivimos lo mismo sufrimos lo mismo y creo que es tiempo del cambio entonces por eso todos vienen venimos con las mismas necesidades pero esa es la diferencia que ellos ya estuvieron en el poder y no lo hicieron y nosotros vamos a estar y lo vamos a hacer a lo mejor le dicen a Andrés Manuel que Andrés Manuel López Obrador es un populista ¿verdad? pero ellos están tomando la palabra y dicen es que Andrés Manuel es un populista porque quieren el pueblo quiere el pueblo Andrés Manuel dice va a subir las pensiones inició las pensiones a los ancianos en la Ciudad de México y los demás vieron que funcionó hay que ponerla en todo México las pensiones ahora Andrés Manuel López Obrador está proponiendo el doble de las pensiones aumentar el doble de las pensiones a los adultos mayores y luego le dicen Andrés Manuel López Obrador está diciendo que va a ayudar a los jóvenes jóvenes que a lo mejor no quieren estudiar pero sí se pueden desarrollar a lo mejor en un taller mientras que están aprendiendo el taller ellos van a estar recibiendo una remuneración dependiendo del trabajo que realicen y entonces dicen es que Andrés Manuel es un populista ahora ya el partido el partido verde dice ahora sí hay que darles a los jóvenes sus talleres y su hay que pagárselo por hacer esto le digo nosotros tenemos más de 50 propuestas el partido de Morena tiene más de 50 propuestas entonces son propuestas nacionales que si se llegaran a dar en la presidencia nacional y hacia abajo así como si se estuviera votando solo por Morena porque ustedes saben que la riqueza es desde arriba y va a llegar el recurso siempre y cuando se vote por ese partido entonces es como un pastel si el pastel de arriba lo empiezas a dar sus rebanadas nos va a llegar algo y vamos a poder hacer el cambio aunque eso me parece terrible porque yo creo que cuando ya llegamos al gobierno deberíamos olvidarnos ya de colores o de lo que seamos sea quien esté de arriba eso debería cambiar desde arriba yo creo lo malo que no es así sí es lamentable el comercio aquí en San Juan es pues la fuerte de ingreso más fuerte y Morena trae buenas propuestas para para hacer crecer el comercio aquí en San Juan el comercio desde los madres o los hombres también que salen a vender sus medallas hasta los grandes comercios que existen aquí en San Juan es importante que confíen la confianza cuando alguien confía en alguien esto se hace un crecimiento porque es recíproco ok yo creo también que San Juan tiene ahora sí que mucho por todavía sacar y más allá de crecer el comercio que sí se puede porque para todos debería de haber siempre también el organizarlo el estaviento como ciudadana yo creo que sería algo muy bueno el organizar el comercio porque a veces suele ser un tanto caótico esa es una de las propuestas que traemos así como lo dijiste es organizarlo y no se quedan eso que dicen que van a que se va a quitar no es verdad y aparte es la letanía de siempre siempre el comercio trae ese miedo donde nos van a quitar y nos van a quitar no hay manera para empezar de que los quiten obviamente son más los comerciantes que los gobernantes entonces no creo que les vaya muy bien no yo creo que cada quien necesita trabajar y yo digo que los comerciantes necesitan trabajar San Juan es un lugar lleno de turismo y necesita el turismo necesita el turismo para crecer y entonces los comerciantes son la principal fuente de ingresos para San Juan entonces no ellos son no los podemos dicen es que los vamos a reubicar no o sea San Juan necesita organización así es bien pues que padre disfruté muchísimo de este programa gracias por abrirse gracias por ahora sí que contestarnos todas estas preguntas por también permitirse vivir este ratito más relajado el contestar preguntas que tal vez normalmente no se las hacen en la calle un gusto conocerlas me da mucho gusto ver mujeres la verdad es que yo soy fan de ver mujeres en cualquier lugar en cualquier puesto me da mucho gusto ver mujeres y se me fue esa pregunta igual me la voy a aventar el cómo es para ustedes como mujeres el estar en la política aún sigue siendo difícil o cómo lo están viendo ustedes yo como un reto le digo no he estado nunca en la política lo estoy viendo así como un reto y es bonito platicar con la gente es bonito estar en contacto con la gente y me dicen tú vas a campaña y tus niñas y eso y esto les digo no me gusta me gusta el platicar con la gente a lo mejor la mayoría de la gente no me conoce pero las que me conocen saben que me encanta hablar se nota se nota no y aparte decirte algo bien importante si tus hijas también te ven con este ímpetu yo creo que para ellas también es como wow mi mamá entonces es dejar huella de alguna forma ser parte de la política para mí ha sido una experiencia formidable porque te das cuenta y reafirma todo lo que ya ha pasado oportunamente que piensas y dices si se puede si se puede porque como dices las mujeres podemos claro el hombre es importante definitivamente el hombre es ahora sí que aquí lo voy a aplicar es el brazo derecho el hombre el hombre es el crecimiento el hombre es este la fortaleza es y claro es la fortaleza de la mujer y la seguridad de uno también entonces no se me sientan los hombres pero ahorita es tiempo también de que decíamos hace ratito a lo mejor es tiempo de dar ese giro y probar probar de otro pastel para que vean que con la fuerza del hombre el brazo derecho que le llamo yo vamos a cambiar y vamos a ir juntos bien doctora pues para mí ha sido muy emocionante la verdad yo cuando me invitan dije acá en este lugar donde creemos que hay más manchismo la verdad no me ha ido muy bien hemos tenido muy buen recibimiento por parte de los señores la verdad lo están aceptando dicen que ya es un momento que una mujer también tome la rienda claro yo creo que también ustedes lo piden bueno en todo en todos los aspectos yo creo que también los hombres saben que también es tiempo de que las mujeres aprovechen esta equidad de género en todos los aspectos y pues seguir trabajando en ello que no se quede solo en una época que siga que siga funcionando agradecerles agradecerles mucho nos puede repetir sus redes doctora porfa para seguirla bien a ustedes las podemos encontrar en alguna red social o ahí mismo las podemos ahí mismo yo tengo una frase que me gustaría compartirla y la traje escrita porque me encanta que pasión muy bien dice volteando a la cámara sí claro pero la voy a leer dice que la instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo es para parafraseando verdad la educación es la base de la prosperidad de los pueblos a la vez que es el medio más seguro de hacer imposible el abuso del poder ok órale bien esta frase claro es de de Roberto Benito Juárez García ok que bonito pues bueno algo para despedirse ahora sí que ya ya llevamos como media hora de más pero yo sí les quiero decir que pues que hablamos un nuevo capítulo aquí en San Juan de los Lagos ya que se nos está dando la oportunidad nosotros como mujeres participar y les invito a que hagamos de Morena la Esperanza de México este final muchas gracias bueno pues ahí tienen ellas son parte del equipo de la doctora Laura Angélica Chávez de Morena Encuentro Social y Partido del Trabajo pues agradecerle muchísimo a usted que no nos falla viernes con viernes agradecerle también aquí a Luis Junior a Mari que nos apoyaron en los controles en los saludos y pues sobre todo a usted a usted que hace este programa posible y pues por vernos siempre besotes hasta su casa nos vemos el próximo viernes a ver a quién a quién le vamos a tener ahí de sorpresa y a ver cómo nos va con el siguiente candidato esto fue Coffee Break nos vemos hasta la próxima muchas gracias 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 por ver el video.